¡Hola amigos! Vamos a ir a andar en bote como ven y ustedes nos van a acompañar ¡Vamos! Vamos a ir a andar en bote ¿Estás contenta? Sí ¡Chao! Y acá tengo el agua calada ¿Estás bueno eso? ¡Muy! ¿Qué haces? ¡Es remano! ¿Después vas vos? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡La técnica del remo! ¿Te estás divirtiendo? ¡Sí! ¿En qué estás sentada? En un bote ¿Y cómo se llama el bote? ¡Casa! ¡Muy bien! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Dame Kuki! ¡Venme! ¡Venme! ¡Vamos Kuki! ¡A Push! ¡Sou Sophie! ¡Aaah! ¡Contenta! ¡Venme! ¡Y dice! ¡Hasta trabajo! ¡Es rojo! ¡Como con nuestra barita de Toni! ¡Es rojo! A ver chicas ¡Vamos! ¡Que estupieras! ¡Viburón! Esta es mi primera experiencia en el café Y me pareció muy divertida Y les juro, juro por mi vida que hiciera solo de nuevo Y tienen que inventarlo chicas Fue súper divertido ¿Vos te divertiste? Sí Mirame Muy bien Uno arriba Y uno abajo Y uno abajo Hasta aquí el video de hoy Si les gustó, dale a like y suscríbete a mi canal Bye, friends